Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Les quiero mostrar dos proyectos donde estoy invertido en el mundo DeFi. Son de esos proyectos que son pequeños, que son startups, que a mí personalmente me gustan. Lo he dicho varias veces en el canal. Yo estoy enfocadísimo en hablar de XRP, de Bitcoin, de Ethereum, de Render. Son los proyectos que más me llaman la atención, que son proyectos gigantes. No dejo de hablar de ellos en ningún momento, pero en esta ocasión quiero hablar de esos pequeños proyectos. Donde he invertido algo de plata y de ahí estoy sacando plata para poder invertir en Bitcoin, para poder invertir en mis XRP que me gustan, poder invertir en alguna que otra meme. Entonces, en el caso en el que ustedes invierten en memes y vienen y me dicen, oye, pero ¿por qué habla de DeFi? Pues para mí hay que apoyar a los pequeños emprendedores, entrepreneurs, como llaman los americanos. Ellos tienen más utilidad, generan más dividendos que los mismos memes. Los memes se disparan, pero no tienen ninguna utilidad. Eso es lo que he dicho en un par de videos donde he estado pendiente, no solamente de las criptomonedas, sino también de los DeFi. Y estos DeFi, lo que a mí me gusta es que no tienen nada de Ponzi, no tienen riesgo de robos o de Rockpools, o por lo menos eso es lo que yo veo. Y he tratado de analizarlo de cierta manera porque son equipos que para mí son un poco más tranquilos que otros. Obviamente, la inversión en proyectos como lo que fue Wealth Capital o que otro, iBots, esos a pesar de que mostraban que todo era sano, que todo iba a funcionar, se fueron. WarFi acabó de tener un robo gigantesco. Entonces, ahí estoy teniendo algo de plata invertida, la voy sacando y la invierto en criptomonedas. Eso es mi objetivo. Y recuerden, no soy su asesor financiero, por lo tanto, ustedes hagan lo que ustedes consideren que es más evidente e importante. Yo acá voy a invertir en una cosa que me parece interesante y que quiero compartirles a ustedes. Lo voy a hacer acá en vivo para que ustedes vean. Recuerden que vamos a ver en este momento cómo están las criptomonedas. Para irnos al detalle, vemos que hoy en día estamos viendo a Bitcoin en los $67,751 dólares. Con un market cap global de $2,54 trillones, ha subido .46% las últimas 24 horas. Ese es el dato que tengo para ustedes. Debajo está Ethereum con $3,817 y más abajo está Solana, $166,60. XRP con $0,52 casi, un poquito por debajo de los $0,52 centavos. Y podemos ir y ver todo el detalle de las demás. Hay memes que están entre el top 10, que está Dogecoin y está debajito está Shiba Inu en el top 11. Estamos viendo que también más abajo podemos encontrarnos con Near Protocol, con Polygon, monedas que vienen más o menos tambaleándose. Van unos días positivos y unos negativos porque estamos en un momento muy lateral, me parece, los niveles y los precios. Entonces empecemos con lo primero. Les quiero mostrar entonces Nugget Fund, que si ustedes lo han visto, yo he estado invertido ahí y ya subió el TVL a $312,857 dólares. Este fondo tiene varios fuentes de ingreso. Entre ellos tienen unos bots de trading, tienen un tema de manejo del farming. Y ahí los invito a que ustedes vayan y miren el detalle. Yo estoy invertido acá y lo que veo es todas las semanas me van generando algo de dividendos. Les voy a buscar el dato de esta semana para que ustedes lo tengan y compartírselos acá en el canal. Vamos a ver si lo puedo encontrar rápido en la imagen de los resultados de esta semana. Lo tengo por aquí. Acá está el último precio. Se los voy a mostrar. Este es el de la semana. Quiero ver si estamos bien. No. Ya les iba a abrir el que no era. Acá está abriendo. Esta es la semana de esta es la semana donde hubo una utilidad de 2,681 por ciento semanal y ha ido incrementando el precio del token. Ellos tienen un token que se llama Enneget, que es 10.62 dólares. Yo lo compré en 10,40. Ahí va subiendo y voy ganando algo de dinero con respecto a esa inversión. Y lo que tengo y me llega aquí al portal es que en el Blacksmith encuentro el precio. Acá puedo comprar más tokens y en el banco me entran los dividendos que yo mismo los puedo ir a reclamar. Le pongo claim. Es facilísimo. Los voy reclamando semana tras semana. Quería mostrarles esto para que ustedes lo vean. Vamos a solicitar. Entonces el claiming de un dólar con 89 y ahí lo voy a tener disponible para comprar más tokens si quiero hacerlo. Eso me permite hacer y los tengo directamente en el en Arbitrum. Entonces lo que voy a poder es maximizar mi compra, poner máximo y voy a poder ponerle Fortune Stake con lo que tengo disponible. Voy a comprar más tokens y voy a reinvertir mi inversión. Entonces aquí estoy haciéndolo. Ya quedé listo para comprar y compré un poco más de los tokens de Enneget para operar. Me meto aquí en la página de Monstro. ¿Qué es Monstro? Monstro tiene unos tokens, unos NFTs de los cuales yo hablé en el último video. Y me estoy conectado acá. Esos NFTs lo que van a hacer es en estos que se ven acá comprar unos tokens y uno comprando con 50 USDC va a poder participar en un portafolio de tokens que pues ustedes escogen el que sea. Entonces acá la idea es voy a comprar dos tokens, dos NFTs acá en línea. Voy a escoger yo quiero comprarme un Deppin. Entonces le pongo Approve USDC. La transacción. Vamos a meternos con Deppin. Vamos a comprar uno de los NFTs de Deppin. Tengo que salirme de esta página donde estaba. Ya voy a permitir decirle que me deje operar. Vamos a aprobar la transacción. Todo lo estoy haciendo desde mi Ledger donde me permite hacer la transacción. Acá estamos en Pending. Y vamos a comprarnos un NFT de Deppin que creo que tiene potencial. Personalmente es lo que creo. Cada uno toma su propia decisión. Tenemos el primer NFT. Listo. Y ahora nos vamos a meter en uno de... Miren ahí está mi primera transacción en el mercado. Y por el otro lado vamos a meternos en uno de Blue Chips que son los... ¿Qué otro? ¿Qué otro nos podemos meter? Vamos a meternos en uno de Blue Chips que creo que pueden tener un valor o hoy por lo menos más seguro. Creo yo. A pesar de que eso es lo que yo quiero. Entonces aquí estamos. Vamos a aprobar la transacción. Y listo. Quedamos hechos y comprados con los 12 NFTs de Monstruo. Que creo que son una alternativa para mis inversiones. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que esta información sea relevante. Y pasen muy buena noche. Chao. Nos vemos.